Bueno, la noticia la vemos con preocupación, digo, somos muchos, o sea, frente a este anuncio, que es uno más de los tantos anuncios que se han dado, digo, basta que la gente entre en Google y coloque indicios de petróleo, o hallaron petróleo, o hallaron gas, y van a ver una cantidad de publicaciones donde desde el 2005 hasta la fecha, 2005, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017, por diferentes jerarcas, han habido este tipo de anuncios. Frente a crisis políticas, aún no sabemos a qué responden, pero siempre existe algo así, que no anuncia nada más que indicios, indicios frente a estudios que se realizaron y que lo único que se encontraron fueron areniscas empapadas en hidrocarburos líquidos, que lo que hacía, a nosotros nos preocupa, es la técnica por la cual se utilizaría, o sea, qué técnica se utilizaría para poder extraer esos hidrocarburos. ¿Cuál es la que se utiliza normalmente? O sea, vos tenés hidrocarburos convencionales y no convencionales, o sea, para este tipo de hidrocarburos donde está, no tenés un yacimiento, la gente a veces le cuesta un poco entender y dicen petróleo, y la gente ya piensa que es lo tradicional, donde nosotros veíamos los dibujitos, donde tenías un pozo, donde aparecía todo un chorro de petróleo, y nos tornábamos todos millonarios. Y esto es muy diferente, digo, o sea, no tenés un yacimiento, no tenés una bolsa de petróleo, tenés micro burbujas de petróleo, de gas, según lo que sea, y entonces para poder sacarlo, primero hay que ver la calidad de ese hidrocarburos, ver la cantidad y ver de qué forma se podría sacarlo, y si realmente llega hasta la superficie, porque a veces, o sea, puede ser muy grande el yacimiento, que es lo que han establecido, o sea, lo han dicho varios geólogos, de que no es solamente importante de que se encuentre, sino que ese petróleo, ese gas, sea posible de ser quitado, o sea, llevado hasta la superficie, y qué produciría el hecho de sacarlo, porque eso es lo que nosotros tenemos que ver, qué técnica se va a utilizar y qué consecuencias va a tener eso. ¿El fracking está prohibido en Uruguay por ahora? O sea, no está prohibido, no tenemos una ley que prohíbe el fracking, que eso es lo que nosotros necesitaríamos a nivel nacional para estar seguros de que esa técnica no se va a utilizar. Desde el gobierno, o sea, vemos con gran voluntad de parte del gobierno de que en todos los anuncios dicen no va a haber fracking, y todas las jerarcas te dicen, repiten, no va a haber fracking. El tema es de que existe una contradicción, porque en el contrato que firmó Raúl Sendik en el 2012 con la empresa Sweatshpatch Energy, está establecido de que se permite la exploración y la explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Y la única técnica para sacar es el fracking, o sea, estaría habilitado. Entonces, esa es nuestra preocupación en cómo se va a sacar, o sea, lo que implica el fracking, porque es una técnica sumamente contaminante y agresiva, va a poner en riesgo todos los acuíferos, está principalmente nuestra mayor reserva de agua dulce como es el acuífero Guarní, de la cual Uruguay comparte responsabilidad con los otros países, Brasil, Argentina, Paraguay, y Rivera en sí tendría un gran rol en cuanto a eso que creemos que tiene que empezar a haber una mayor preocupación desde el cuerpo legislativo referente a este tema. Gracias.